Hola aquí Hugo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Haré un pequeño upgrade acá a la Sparton. El neumático trasero está muy gastado y es hora de cambiarlo. También quiero probar el manubrio con la otra inclinación hacia arriba. Y ya que lo sacaré, aprovecharé de cambiar los puños que están asquerosos. ¡Manos a la obra! Acá en esta parte el neumático se rajó, se rompió y bueno, lo tuve que parchar por dentro. Y se formó un pequeño huevito aquí que hace que tenga un pequeño salto al rodar. Este neumático que son unos Kenda Quick Tendril, tienen esta cinta reflectante y en esta parte ya se despegó. Y quedaron ahí unos pelitos a la vista. Y lo mismo pasó por el otro lado. Para sacar la rueda siempre es bueno poner el piñón más pequeño, el de más afuera. Así no da menos problema al sacarla y luego volver a ponerla. ¡Suscríbete al canal! La parte que estaba rota del neumático, por dentro le puse un parche. Es un pedazo de tela con pegamento. Esto ayudó a que el neumático resistiera varias semanas. Este es el neumático que pondré ahora, un Best Type. La verdad es que es uno de los más económicos que hay ahora acá en Santiago. Pero es el mismo que tengo puesta en la bici de piñón fijo y me ha durado mucho. Aguanta bien los skids. Así que supongo que en esta bici va a durar mucho más. Generalmente los neumáticos tienen una flecha que indica el sentido que llevan. Bueno, y en caso de no tenerla, como este neumático, es cosa de fijarse en el dibujo. La línea generalmente te indica hacia adelante o hacia atrás. En este caso la línea indica que el neumático va hacia allá. Como una manía que le dé el piñón fijo es poner la marca del neumático donde va la válvula. Así después es más fácil encontrar la válvula o reconocer donde hay un pinchazo. Hay dos tipos de neumáticos que son los más populares. Están los de Kevlar y los de alambre. Los de alambre, que son como este que puse ahora, son neumáticos que en su estructura son de alambre. Por lo que tienen como una forma más rígida. Algo así como un hula hula. El pro de este neumático es su precio, es más económico. Y su contra es que es más pesado por su estructura. El Kevlar es un material como medio textil. Y los neumáticos de Kevlar son como estos más flexibles que los venden como enrolladitos. Son más livianos y más fáciles de instalar. Pero son más caros. El más barato de los Kevlar, aproximadamente cuesta el triple del más barato de alambre. La presión de cada neumático siempre va a ser la que recomienda el fabricante. Y al poner la rueda de vuelta, como ya mencioné, siempre es más fácil con el cambio en el piñón de más afuera. Porque así la pata de cambio también está por afuera. Luego seguí con el manubrio. Lo primero fue soltar las manillas de freno con la llave Allen. Y luego sacar los puños que por suerte salieron muy fácil. Finalmente solté el perno de la T que afirma el manillar. Con todo suelto saqué el manubrio y lo di vuelta. Luego volví a poner las manillas y a apretar la T. La T que afirma el manubrio y lo di vuelta. Estos son los puños que saqué. No creo que vuelva a usar puños de una tonalidad clara. Se ensucian mucho. O creo que no volveré a usar de estos puños que son como de esponja. Porque no se pueden limpiar. Así que yo creo que ni para el reciclaje sirven. Se van directo a la basura. Conseguí estos puños ozono. Esos son los que voy a instalar. Son rojos más a tono con la bicicleta. Y para instalarlo ocupo la milenaria técnica de mojarlos por dentro. Y así entran más fácil. Para regular la posición de las manillas generalmente me siento como para pedalear de manera normal. Y las acomodo de manera tal en que la muñeca no esté doblada. Como que la mano siga el mismo ángulo que trae el brazo. Que no me quede la mano como muy hacia arriba o muy hacia abajo. Sino que derecho. Así que luego de este pequeño upgrade hay que ir a darle la vuelta para comprobar que todo esté bien. Oye me acomodo mucho esta posición. Voy como de paseo. Voy sentado. Es bien cómodo en verdad. Y creo que el ángulo del manorio está bien. Pero el tiempo dirá si es que hay que modificarlo o no. Vengo siempre acá al parque Ojiín. Pero hace muchos años que no venía a esta parte. Acá hay una ruca. ¿Qué tal? Y bueno ya acá en el asfalto. Siento el neumático nuevo. Ya no tiene ese salto que tenía el neumático. El neumático antiguo. Si, esto mató. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. ¡Vamos! No olviden dejar su like si les gustó el video. También recuerden que pueden suscribirse al canal si les gusta el contenido y activar la campanita, así les avisa cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias como siempre a todos los que ven los videos hasta el final. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao-lin!